Bienvenidos a los Parisi en la red. Gracias por su sintonía. ¿Qué tal Antonino? Escucharla me vuelve el alma al cuerpo, dijo el guaso. Aquí acompañando. Antonino, fue una semana muy buena finalmente. Estuvo buena. ¿Vamos con los mercados de inmediato? Sí, te cuento. El Dow Jones de nuevo está en esta tendencia alcista, 13.200 y algo. En la semana la marcaron dos noticias. La confianza del consumidor que alcanzó su nivel más alto en tres meses. Las ventas minoristas en Estados Unidos también en julio por primera vez subieron. Un poquito más de 13.200. Lo que quiero decir es lo siguiente, Claudita. 13.264. Ella me ayuda, ¿viste? Ya. Claudita. Dale. Oye, echo de menos al Franco aquí, pero bueno, está en su campaña. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Oye, mira, lo que pasa es lo siguiente, Claudita. Los mercados, el año tuvo una tendencia a la baja y ahora ha venido constantemente con una presión alcista. Pero, Claudita. Pero. Esto es súper importante para mí, por lo menos. Yo creo que le queda poco. Voy a repetir. Le queda poco. A ver, repita. Repitemos. Yo creo que le queda poco. No creo, no creo que le quede una semana o más de una semana. Yo creo que... ¿Cuánto, cuánto? Puede ser una semana, pero ya debería empezar a frenar y lo normal es que se pegue otra baja, va a ser una baja pequeña, devuelve, pero viene una caída en los mercados. Puedo estar equivocado, pero la probabilidad es de un 60% de que puede ser dos semanas que le quede de bonanza. Las cifras del cobre también te acompañaron en esa mirada. 3,40 cerró el viernes, una alza de 1,49%. Eso es súper importante, Claudita, porque estamos... Mira, que el cobre esté... 3,40. A 3 dólares. Yo lo vi 3,42 en los mercados futuros. Claro, no. El cierre del viernes fue 3,40 y de ahí sigue funcionando los mercados futuros. Claudita, mira, con un dólar, con un cobre, en estos valores sobre 3,40, esto es una tremenda señal de bonanza, de riqueza. Debería decir que está forrado Chile. Yo no, recordemos, yo no estoy forrado. Franco estaba, pero con esto ahora ya no. Pero a Chile le está yendo muy, muy, muy requete bien. Quiero volver a esto, pero quiero enfatizar en esto. Nuestro modelo matemático, que si ustedes los quieren ver, busquen los papers de técnicas predictivas aplicadas al oro en una revista que se llama Trimestre Económico. Muy bueno. Es easy, es categoría de reputación en el ámbito académico. Mira, el mercado dejó de tener presión al alza, le queda una semana, más a mi juicio, según nuestros indicadores, pero debería venir un bajón. Ahora, esto lo reforzamos, Claudita, con la idea de que se va a acabar, recuerda que agosto es el último mes fuerte de verano para Europa, entonces todo ese conjunto de países, España, Italia, Grecia, que vive del turismo, se le va a acabar el sol. Y al acabarse el sol, Claudita, la economía va a dejar de estar decente en ese sector y debería bajar. Eso va a pasar también, eso va a pasar en Estados Unidos, debería venir una baja, especialmente por distintos motivos. Uno. Claudita. Dale con uno. El motivo es que en octubre son las elecciones o reelecciones de presidentes en Estados Unidos. Para nosotros el próximo año, para acá, para Estados Unidos es en octubre. Lo normal, ¿has visto que empiezan a arreglar hoy día aquí en Chile todas las calles, en todas las comunas las están arreglando? Ah, de cada de las elecciones municipales. Todos están arreglando, ya están arreglando una porquería de ollitas o pintando un paraero, pero le ponen color. ¿Por qué? Porque los alcaldes quieren ser reelectos, así que le ponen color. Y ponen una banderita que dice, cambiamos este foco. Y cambiaron la ampolleta, no, pero no importa. Pero en Estados Unidos lo mismo, se tira toda la carne a la parrilla y después que viene, viene un frenazo porque ya terminó las elecciones, se reeligió a otro presidente. Así que las inversiones caen y empieza a haber una disminución de las presiones para la recuperación en la industria. Salieron los informes que estábamos en 15 mil dólares per cápita. Liderando la región, Antonino, por sobre Argentina, que si uno lo compara con las cifras del año pasado, era la que lideraba la región con el ingreso per cápita. Exacto. Argentina era el que tenía el mayor ingreso per cápita, pero nosotros pasamos de 15 mil a 18 mil. Y pronto, pronto vamos a estar en 20 mil. Esto significa, más o menos, si lo repartiéramos por cabeza, serían como un millón mensual por cabeza. Pero, pero no. Y si tú tienes cuatro hijos, más tu señora, debería estar teniendo un ingreso asegurado de 6 millones mensual. Esto es una locura. La gente se ha enojado con esas cifras, porque yo creo que pocas la perciben. Es que eso es lo que está pasando. Lo que dijo el presidente, expresidente Frey, él sabe. Él sabe porque fue presidente, él sabe porque vio como, y él estuvo en contra de los aumentos de los sueldos en el Senado. Mira, la gente se enoja. Y mucha gente dice, los estudiantes salen a alegar porque quieren educación gratuita en sus colegios, pero si la institución nacional es gratis. Yo estudié ahí. Así que, por favor, no te enojes conmigo, Claudia. Ahí hablan de calidad. Allá hablan de, no sé si los niños saben, pero lo intuyen por la presión que hay en su casa. Hay que buscar urgente, como dice Franco, como dice el expresidente Frey, hay que buscar mecanismos urgentes de distribución de la riqueza. Pero hay elementos que otras personas no lo han considerado, pero aquí lo podemos considerar, Claudita. El problema central es que dejen de, lo voy a decir de varias formas, de estrujar a la ciudadanía. ¿Cómo? El método no es que la gente gane más, que es bueno que gane más. Además, el método es que a la gente le rinda el sueldo. Mira, a ver si tú, tú, tú. Ya, dale, dale, dale. A ver si, es que pocas veces lo he explicado esto. Si tú ganas 300 mil pesos mensuales, no te alcanza. No. No te alcanza. Si tú ganas 500 mil pesos, te subieron el sueldo, te cambiaste de canal y ya. 500 lucas. ¿Y? No te alcanza. Supongamos que te volviste a cambiar de canal, te fuiste a zona inmobiliaria, qué sé yo, y ganas 900 mil pesos. ¿Sabes lo que va a pasar, Claudita? Tampoco te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Entonces, a ver, ya, bueno, si ya estamos en esta línea, recuerden, yo trato de hacerlo simpático, pero este es un tema complejo que la gente en el mundo no entiende. Yo no lo entendía y estamos tratando todos los profesores de entender estas cosas. Sigamos subiendo, Claudita. Un millón, después lo van a copiar, el medio lo va a copiar, pues no entendí ni nada. Un millón. Y medio. No es porque sea tonto, pero estoy diciendo respetuosamente que él no estudió estas cosas. Así que él sabe otras cosas que yo no tengo idea. ¿Ya? Bien. Un millón y medio. ¿Vas a ganar un millón y medio? ¿Te va a alcanzar, Claudita? El problema va a seguir siendo el mismo. Pero si en tu caso, pues, Claudia, tú has pedido aumento de sueldo todos los años. Hay una razón, la tasa máxima convencional y a propósito de los temas que se tienen que desarrollar. Primero, ¿estás de acuerdo conmigo, Claudita? Sí. ¿Te va a alcanzar? Dale, dale. Y te da como pena. Da como pena. Dice, por un lado, el jefe dice, pucha, te hemos duplicado el sueldo todos los años, pues, Claudita, y tú seguís con problemas económicos. ¿Sí o no? Pepe, pero esa cifra que estás dando tú no es parte de la realidad. Y no hablo de mí, sino que nadie va teniendo ese incremento. Claudita, si nadie dice estos temas, ¿por qué no se atreven? Pero ya lo entendimos. Después te voy a contar un chiste sobre eso, un profesor que al final repetía tanto la clase, era porque ya lo había entendido. Y ahí dejó de repetirla. Sigamos subiendo. Pepe, yo no te estoy entendiendo ahí ya. Estás con una escalada de sueldos. Sigamos subiendo y la gente no te va a alcanzar, Claudia. Mira, el empleador se va a enojar con el empleado porque dice, le hemos subido el sueldo, le hemos subido el sueldo y nos alcanza. Y tú siempre andás ahí con la cara larga que quieres aumento de sueldo, aumento de sueldo. La gente, los especialistas dicen que la inflación en Chile fue solo un 3%. La verdad, Claudia, es que no te va a alcanzar, ni siquiera con 3 millones de pesos, tú decís, esto ya es inaceptable lo que está diciendo el profesor Parisi. No, mira, no te va a alcanzar. No es que tú seas una botarate o yo sea un botarate o Raúl, el camarógrafo, sea un botarate. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema es que el sueldo es succionado, es quitado, es quilmado, es quilmado debería ser la palabra, es trujado, robado, no sé si robado. Mira, lo que pasa es que de esto que tú ganas, cada vez que suben el sueldo tú tienes que pagar mucho impuesto. Una tajada. Impuesto, impuesto, claro, una tajada. Que va quedando, y la otra es que... El IVA, después del IVA, el impuesto a la renta, pero ahí no queda todo, porque por eso es que se te va entre los dedos la plata. Después de eso, viene lo más importante, es que tienes altas tasas de interés, especialmente si tú ganas muy poco, estás endeudado hasta el cogote, con tarjetita. Oye, la tasa máxima convencional se elevó a su nivel más alto en los últimos cuatro años. Sí, pues nosotros tratamos de explicar esas cosas y no hacen caso. El 28 de agosto es una fecha, es un debate decisivo, se supone, en la Comisión de Economía de la Cámara del Senado. Pero el debate ha sido decisivo siempre, eso es cuento. Lo que quiero decir, Claudita, es que después de que tú pagaste el IVA, los impuestos a la renta, oye, pagaste tarjeta de crédito, que es lo más... En algunos casos, si tú tienes un ingreso menos de 500 mil pesos, la mayor parte se va, si esto es un grafiquito, se va para pagar puras deudas. Y después de eso, después de eso tienes que pagar electricidad, tienes que pagar agua. Y no termina, Claudita. Después de eso, tú tienes que pagar impuestos al combustible y transporte. Entonces, ¿qué quiero decirte, Claudita? Lo normal, lo normal en países desarrollados es que su esfuerzo, después de que todo el mundo esté empleado, como en Chile, el esfuerzo debe estar en que estas 300 lucas o este 2 millones de pesos le rinden a la gente. No le corten por los impuestos, no le corten tanto por las tasas de interés usureras. Usurero significa que tú compras una bendita plancha por 30 lucas y debes un millón, 3 millones de pesos. Entonces, son cosas de realidad. Después, la benzina, solo los que pagan. ¿Quiénes pagan los impuestos a los combustibles en Chile? Las personas, las empresas no lo pagan. No, ni mineras, aerolíneas, poco. Entonces, esto está el mundo al revés. Las empresas se crearon al servicio de las personas. No, no, las personas al servicio de las empresas. Hay que dar vuelta a esta cuestión porque si no la gente se enoja y anda a amargar y anda a complicar. ¿Y qué pasa después? Y después se enojan los cabros chicos en el colegio porque ya han visto toda la vida a su papá sacándose la mugre y no tienen nada. Antonino París. Espérate, dos segundos, Claudita. Entonces, quiero redondear esto porque también me sirve a mí. El punto es que debemos buscar mecanismos como disminuir o eliminar el IVA a la canasta básica. La electricidad es un regalo de Dios porque la electricidad... Tú mueves un motorcito con una cascada, con una caída de agua, el motorcito gira y genera electricidad y se prenden los televisores. La electricidad es gratis. Es un invento de Dios o Mahoma o Alá, como quieras decir. Entonces, debemos, en otros países, un nivel mínimo de electricidad por cada cabeza debe ser gratis. Así es en los países desarrollados. En cambio aquí sigue con el problema central que no, que todo lo cobran y todo lo financiamos los seres humanos y las empresas. Y un grupo de 20 empresas o como quieras llamar son los que se llevan todas las lucas y no saben qué hacer con las lucas. Entonces, tenemos que hablar de estos temas, tenemos que entender que la fórmula no es que necesariamente aumenten los sueldos. Lo que necesitamos ahora es que te rindan los sueldos. ¿Se entendió más o menos, Claudia? Sí, se entendió claro y son varias las misiones que quedan ahí. ¿Te parece que demos datos a propósito de querer que la gente avance? Son muchos los correos que han llegado de gente que quiere ir conociendo lo que pasa en China, cómo comprar en China. Y encontré un título en la semana que invita a que diga si se abre un mercado mejor. Es este. Desaceleración de la economía china provoca guerra de precios entre minoristas. Se supone que están oferta tras oferta en China. ¿Los precios están cayendo internamente ya? ¿Conviene traer cosas desde China? Sí. Mira, nosotros, que fue una idea de exalumnos míos y de Franco, crearon una oficina en China. El contacto es tu oficina china arroba gmail o gmail punto com. Y tú te contactas con ellos y ellos te buscan el producto que tú quieres. Buscan un proveedor, una fábrica al precio más barato y te dice, este es el precio y usted lo puede importar. Este es el precio por estas unidades. Este es el precio por muchas unidades. Y tú puedes hacer un negocio porque los precios son increíblemente baratos allá. Nosotros, Claudita, pensábamos tener unos 40 e-mails al mes. Bueno, en tres semanas tenemos 6.900 y algo e-mail. Así que, disculpen, pero no le van a contestar los e-mails todavía porque están súper achazados. Oye, y de Twitter llegan muchas preguntas. Un ejemplo podría ser la que Rodrigo Alante plantea. ¿Cómo puede traer repuestos de Califun, cocina desde China? Sí. Es bien puntual, pero seguro grafica lo que muchos quieren saber. Hay dos tipos de precios, pero extremadamente bajos. O el mayorista o el de ejemplos o sampling. Entonces tú le preguntas a tu oficina china.gmail.com, le preguntas por el producto en específico y te mandan el precio. Lo pueden traer por barco o por avión y te dicen cuál es la diferencia de precio. Puedes traer cámara, don Raúl, puedes traer cámara, puedes traer trípode, lo que quieras. Es muy curioso, Claudita. O sea, las grandes empresas aquí en Chile han hecho el negocio de la misma forma. Compran barato y venden caro. No hay ningún desarrollo súper sofisticado, excepto las mineras. Compran barato y venden caro. ¿Cuántas veces? Más o menos. Mira, si un precio aquí en el mercado es este cuadrado, el costo en China es de un 25%. Puede ser menos en algunos productos, yo lo he visto, un 8% del precio. Esto es el precio en China. ¿Cuánto cuesta traerlo, pero con un volumen, un 30% sobre eso? O sea, casi un poquito más de un 32% en total. Entonces, te queda todavía alrededor de un 65% de posibilidad de ganancia. Aquí se incluye en el 30%, 1.3 por. Se incluye el 19% del IVA, se incluye un 6% de transporte y un 5% de desaduanamiento, bueno, desaduana. Se entendió, se entendió. Oye, ¿y el riesgo? El riesgo también lo plantean mucho, le dan miedo. El riesgo, el riesgo de... Que no llegue. Que no llegue. Que no se materialice la negociación. No, no, no. El riesgo es casi cero, porque tienes que llamar a hablar con a través del email o llamar a través de Skype. Que llegue un producto distinto al que tú viste en imagen. Porque ellos, porque ellos están ahí. Si llega el producto, estos cabros que tienen la oficina en China, van allá y le dicen, oh, chuan, 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 y te alegan o en el momento del embarque ellos revisan. Así que no, el riesgo es cercano a cero. Y son gente honorable, son cabros de San Ignacio y de la Universidad de Chile. No, bien. Lo van a hacer bien. Sí, lo interesante es que aquí hay un gran margen y esto va en la línea de ser emprendedor. Yo trato de enfatizar esto, Claudita, la tendencia mundial no es hacer empleado, es hacer empleado, emprendedor. Las dos. O simplemente, sí, o simplemente emprendedor. Nunca, nunca te vas a transformar en millonario trabajando en una empresa como asalariado. Porque la tasa de crecimiento del salario con suerte es del 4% anual. En cambio, las fortunas más grandes que hay en Chile, que son el presidente de la república, 28, digo, 2.800 millones de dólares. Y la más grande era en 14, pero sigue subiendo, pero yo no la voy a cambiar porque ya no puedo escribir más números. Pero se entienden, Antonio. Me refiero a que creo que ahora la de 14 está en lux y creo que está sobre los 16.000 millones de dólares. Aunque siempre reitero yo que la gran parte, gran fortuna en Chile se llama AFP. Sí, este es de todos los chilenos, pero lo ocupan solo algunos, solo algunos. Antonio Parisi. Vamos a hablar de Endesa, ¿no? Sí, precisamente. Vamos con lo que pasó en la semana con Endesa. El título que marcó la semana fue por parte de ellos que sí, vamos a reconsiderar el aumento de capital. Van a hacerlo siempre y cuando estén todas las partes de acuerdo. Fue lo que declaraba Endesa. Sí, mira, esto todo partió porque Endesa necesitaba plata. Las cosas en España están muy complejas, son muy inteligentes, muy trabajadores, yo los admiro mucho, pero están complicados porque perdieron mucha plata por comprar papeles norteamericanos. Se transfirió la pérdida del mercado financiero norteamericano. Ese es a mi juicio. Otros dicen que son flojos. Yo digo que eso es una torpeza. No son flojos. En particular, los griegos trabajaban lo que necesitaban trabajar. Pero ahora, como se les acabó la fortuna, es tan complicado, Endesa necesitaba plata. ¿Y quién salió ahí? Una persona honorable, como el don José Antonio Guzmán, de la AFP Habitat. Salió a defender cuál supermano chapulín colorado. Digo chapulín colorado por tratar de ser menos salamero. Pero lo admiramos. Esto es un saludo de Franco también. Y él paró esta cuestión. Y ahora la asociación de AFP y la otra AFP ha controlado este posible desastre. No era tan... El impacto en la AFP, de la rentabilidad de esto, no era muy grande porque se diluye mucho. No alcanzaba el 2%. Y eso, un mercado en un mes puede subir y bajar un 2% fácilmente. Así que, el impacto no es tan grande en la cotización de cada uno, Claudita. El impacto era... ¿Quién sigue después? Si esto podía haber sido un... Un patrón a seguir respecto a la... Un tirar y abrazarse y desvalijan la AFP. Pero las pararon, lo pararon. Curioso, Claudita, ahí empezamos a ver quién eran los miembros del directorio. Y había gente que de electricidad nada y de finanzas nada. Pero sí eran lobistas. Lobistas. Gente de ex gobierno y que tienen contactos y les pagan una turra de plata por ser director. Y no hacen nada porque no tienen idea. O hacen muy poco. Hacen lo mismo. Pero los pararon. Y ahora parece que Endesa no tiene cómo justificar esta pedida de plata. Así que... Su frase final fue que van a esperar finalmente, que estén todos plenamente de acuerdo. Antonio me dice... Pero yo me quedé tranquilo, ¿ah? Esto no lo había visto. Sí, esto es como una especie de CERNAC que funcionó bastante bien. Lo que sí hay que entender. A ver, las AFP es un buen sistema, es un buen sistema. Quizás el mejor sistema que hay en el mundo, pero tiene muchas pifias y hay que constantemente tratar de arreglarlo. ¿Cómo, por ejemplo, que uno pueda pedir plata de sus AFP? No es nada ofensivo, no es nada comunista. Existe. Las pensiones no hacen a caer y empezamos con la cuestión. Yo admiro a la señora Matei. Es muy elegante ella, muy educada. La ministra del Trabajo. Mi tema del Trabajo, pero ella dijo que si uno podía retirar un 5, un 10% del fondo del AFP, las pensiones iban a caer y iba a ser un desastre. Yo la admiro, la estimo. No soy amigo de ella, sería un honor para mí, pero está equivocado. Está equivocado, está equivocado. En otros países se hace cuando los fondos acumulan tanta plata, por lo menos deberíamos tener nosotros mismos, que somos los que ponemos las lucas, el derecho a reírnos autoprestados como en Singapur. Y si no, que hable con don Felipe Morandé, ex de Canoa de la Chile, ex ministro, gente inteligente, así como Franco. Antonio, algunas proyecciones para la semana, te doy el dato porque ya subió 15 pesos el precio de los combustibles y la proyección para esta semana que comienza va en la misma línea. Proyección para el precio de los combustibles a las próximas semanas y te digo porque es un factor que influye en la inflación. ¿El grano en Estados Unidos no está en las nubes también? Sí, pero es un problema climático, ha tenido problemas, pero existen seguros. Mira, es bien curioso. Pero los productos suben igual. Sí, mira, si la economía sube, especialmente si el Dow sube, va a tirar las bolsas y va a tirar también el precio de los commodities, y entre ellos los combustibles y otros commodities como el cobre y otros commodities como el grano, café, soya, etc. Si el Dow sube, todo sube. Lo único que no sube es el dólar. Si el Dow sube, significa que hay bonanza y el dólar va a bajar. 4.83 se robó el viernes pasado. Tiene esa tendencia. Sin embargo, mira, lo va a escribir. Me dicen por el interno que lo escriba. 4.83. Ni se entiende porque yo nunca he sido bueno para escribir. No, sí se entiende. Ya, entonces, si el Dow, si el mercado de la bolsa, ¿te acuerdas que estamos en 13.000 y siguió subiendo? Bueno, lo que viene ahora es una vuelta en el mercado, viene para la baja el Dow. Yo no veo el futuro, estoy calculando la probabilidad de los hechos. Es más probable que la próxima semana los mercados vayan a la baja, porque lo que yo les he comentado. Pero puedo estar equivocado. Pero muy alta es la probabilidad que tenga esta tendencia. No sé si tan fuerte. Pero si el Dow baja, lo que va a pasar es que el dólar va a subir y la benzina tiene un retardo aquí. Pero el petróleo va a bajar. Si el Dow baja, el petróleo va a bajar. Lo va a seguir. Entonces, hoy día está en 95 dólares aproximadamente el barril, el WTI. Y entonces, debería tener una tendencia a la baja. Entonces, ¿pero para Chile qué va a pasar? No importa si suba o baja el Dow, no importa. No, cuestión claudita. Porque aquí hay mucha plata, pero en total no se va a repartir igual. Con suerte le van a subir más el sueldo en el Congreso. Me van a decir que eso fue con mala leche. No, si es que lo que estoy diciendo, te estoy diciendo, mira, no eliminen el IVA para la canasta. No bajen la tasa máxima convencional y a la gente ya la dejamos cansada con esas cuestiones. Oye, es obvio que hay que eliminarle impuestos a las personas. Yo tengo un buen consejo. Sí. www.escuelasinfronteras.com Ah, sí, ese es muy bonito. Mira, Escuela Sin Frontera, Claudita, estamos muy contentos. Ya es un proyecto consolidado. Así que vamos a pasar a otra cosa. ¿Qué significa Escuela Sin Frontera? Que usted puede terminar de primero a cuarto medio a través de Internet. 100% por Internet. 100% gratis. www.escuelasinfronteras.com Escuela Sin Frontera, un invento mío, lo soñé, hablaba yo con el padre Gonzalo Arroyo, no como el ministro que hablaba con los muertos, él estaba vivo. Pero ahora me encantaría poder hablar con mi amigo Gonzalo Arroyo. Y es gratis, es gratis y es financiado por mi hermano Franco. Usted solo ingresa, triple W. No hay que poner un peso. Yo leo con mi amigo de Fondo Esperanza y esto es gratis. www.escuelasinfronteras.com Antonio, nos vamos a la pausa. Vamos a regresar enseguida a los París en la Red con las entrevistas. Qué gusto escucharte, Claudita. Adiós.